La Martita se despide de la Torre Pisa con un beso, un beso de la Torre Pisa, un becho, un becho, un becho. La Martita se despide de la Torre Pisa, un becho, un becho, un becho, un becho, un becho. La Martita se despide de la Torre Pisa, un becho, un becho, un becho, un becho, un becho, un becho. La Martita se despide de la Torre Pisa, un becho, un becho. La Martita se despide de la Torre Pisa, un becho, un becho. La Martita se despide de la Torre Pisa. La Martita se despide de la Torre Pisa.